¿Qué paso mis panacotas? Bienvenidos un día más al canal de Kruger33. Empezamos semanita y esta semanita viene fuerte, viene fuerte, fuerte no, lo siguiente. Por el hecho de que voy a reaccionar a uno de los artistas, para mí, números uno en el mundo. O sea, un artista espectacular, increíble. Wos, o sea, Wos, solo tengo que decir eso, o sea, para mí, de los raperos de Argentina, es el mejor, el que más me gusta. Bueno, hay muchos de Toke, Papo, Trueno, Duki, ETC, que todos sabéis, ahora están saliendo muchos también nuevos que son la bomba. Pero como Wos, la verdad es que no he visto otra cosa igual. Yo tenía muchas ganas de hacer este vídeo, no solo este, sino todos los que vienen a continuación, porque reaccionar a esto, la verdad es que es lo que más me gusta en sí. No me voy a centrar solo en esto, obviamente, porque a muchos no os gusta solo el tema de rap y tal, pero hay contenido para todos y toca esto. Así que estoy ilusionado, aparte que estoy ilusionado porque espero que hacerlo lo mejor posible y que a vosotros os entretenga lo máximo posible. Así que, como ya sabéis, Wos creció básicamente en el quinto escalón, que es donde se dio a conocer. Ahora se retiró de batallas después de haber ganado todo lo que ha ganado y ahora está continuando su carrera musical, que la verdad es que la está rompiendo bastante. O sea, es increíble. Ojalá pueda ir a un concierto de Wos pronto. Además, no sé si hace poco hubo uno en Madrid, pero quiero ir a un concierto de Wos. Bien dicho esto, vamos a reaccionar a lo mejor de Wos en el quinto escalón. Vale, el canal es del Rincón del Gallo. Y vamos a ver desde cómo empezó todo. Hay algunas épocas más, menos, de diferentes edades. No están cronológicamente ordenadas, pero merece mucho la pena verlo. Y con esto, recordad que el like y la suscripción se agradecen un montón. Y vamos a ver el vídeo. Que grande el Detoke también. Detoke es un artista. Ahora también se ha retirado. Está retransmitiendo en Twitch, que lo sigo mucho también. Veo muchos directos suyos. Y Detoke es un grande, o sea, una puesta en escena brutal y un carácter de locos. El Force. ¿Quién no conoce a Force? Madre de Dios. Madre de Dios, Force. Y el Wos le dio candelita al Force. Habla de un fásado, ahora en la primera. Tranqui que después le digo que te debo una remera. ¡Gordos fan y de los metes! Andate para un lado, hijo de puta, y vos movete. Hace video, reacción, el pedazo de pete. Hacete una en vivo mientras te rompo y los metes. No pasa nada, vas a comer el pan. No te va a salvar ni siquiera tu mejor fan. Tranquilamente, solo mato a Ranzo y el Mose y que llegue el verdugo de Klan. La famosa rima del verdugo de Klan, que Klan muy famoso también. Cuando se dio a conocer Bennett gracias a Klan en la batalla esta en el Parque de Madrid, que fue brutal también. Estoy dando aquí un poco de información de todo. Klan también ha sido y es, a día de hoy, muy bueno. ¡Gordos! 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 El quinto escalón. La bolsa de entrenamiento Solo me muevo Hoy termina el quinto Pero no es una muerte La baracha de la rima te va a lograr para siempre Hace cuatro años en esto y ahora que me va bien No me lo vas a sacar porque yo me lo tengo merecido La guerra concha de tu hermana Ramió hace cuatro años y toda la semana Y no me como tu papel el de ser Superstar Ganando o perdiendo yo siempre Superstar Ostras ese es el Wolf que joven estaba el Wolf Osea no ha cambiado mucho pero se le ve más joven Sabes osea increíble Quería aclarar también que Yacho A parte de ser un beatboxer espectacular Ha venido aquí alguna vez a España Porque nosotros aquí en España En Zaragoza concretamente tenemos Como dos empresas de rap Que está Miralwell Rap y New Protocol Entonces Yacho ha venido a algunas batallas A hacer beatbox de Miralwell Rap Y ha sido un honor verlo en persona Y ha sido un honor verlo en persona Que chiquitico estaba el Wolf aquí Y ahora mismo que chiquitico estaba Replic Osea Replic también ha sido Y es a día de hoy que ahora está mismo En la liga bazooka Que lo vi competir hace poco contra Contra Larrix Que Larrix, ojito Larrix Larrix la está rompiendo ahora mismo también Osea Larrix actualmente Osea de los que hay ahora actualmente Larrix me vuelve loco Pero Replic también Tiene un rap un poco Como decir Muy ingenioso por así decirlo Que le da muchas vueltas a la cabeza Y el gusto Ey, ey, yo no le doy el gusto Sabe que tengo el freestyle y me sale al punto justo Con los gachos hacete todo el rollo Los pibes de plaza en este giro lo hacemos pollo Dale, dale, dale No puedes con mi flow porque saber que no equivale Vengo con espritas contra ese berreta El niño marihuana y se me queda re careta Con el nivel bien frega adecuado Hablar de la avalancha Los pedazos de estarados De tantas avalanchas ya quedaron enterrados Vas al negro ordinario Te comen las heces y te sentís de barrio Entras a las plazas sintiéndote un sicario No te tiembla el culo arriba de un escenario La talento que es uno en el movimiento Yo he movido piezas, ya tengo en favor al viento Es algo bueno en la tarima O vas a cenar chorizo por el resto de tu vida Si sé que lo dejo en compota La Red Bull va a venir con su patota Porque mal va a ser raperos Si no dejo en banda rota El Sony también, ojito eh La voz del Sony es brutal Muy buen rapero también Sony Valgo con mi y valgo con mis hermanos Hey gordo, te pego en la pera No sabía que Mercedes Sosa se hizo rapera Y aunque no se vea se golpea y se noquea Así que vos no vengas que van a morir de hambre Muñequito de cera, costura de alambre Ay ñ please Ai ñ lee So, sí Ni manloo Ora La industria nacional de los acotes Oh 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 Nene que te pasa Si te esime de tu post Nene que te rapina del quinto Perdona, esta es la final del quinto escalón Dani Dani también ha sido De los que más me ha gustado Hasta que se retiró Del circuito competitivo Y la verdad es que Dani Ojito No le gano dos veces Yo le gano cuarenta Yo te dejo en un atanto Mira en este ras como tranquilo sonado No soy un semen más clonado Soy un marciano Soy super dotado Que este guacho ya fracasa Y tranquilamente yo te mando para casa Tranquilamente Vengo con el chital diferente Y si está cansado No puede conmigo porque sabe Dices que viene y es un fracasado Porque el chabón dice que es el futuro Eso es mentira Te caigo muy duro Yo soy el presente y vivo pasado Que eso lo hace juro Guacho lo meto en un apunto Saben que el fiesta Te veo el tono que es injusto Voy a ganar Porque tengo el punto justo Quieren que el de estos ganes Yo no le doy el punto No me vas a consultar Te aseguro que soy cualquiera No sos el pato Si sos el pato nunca Tirado en la viena Ey hijo de puta Sabes que este es cualquiera El quinto pasado Gane sentado Ahora en silla de ruedas Gracias Venía en la forma Que quiera formar De forma las palabras De forma particular Que tu particular ridícula No aguanta mi clave Te comiste la película Y te tengo que sacar Ni siquiera lo veo No se como Pero igual Negro lo palabreo Decían que era Rubius Eso yo no lo creo Pero acá ahí está la rata Que panea mis videos Walsh le ha ganado Varias veces a Force ya Y en las dos Han dado batallón Espectacular Pero espectacular Ese es Luchito Ese es Luchito Con un montón Con un montón de versos Y cosas Pa' mostrarle Agarro una zona De gueta Hacia el bobo Seguro la cara De empacho Que muestren como Grita Argentina La rima real Combinada con Yacho Dale Dale Fíjate Que un poco Ven eso No sé Si te dejo El receso Boludo Te enviando A un pecho De pecho Y hablo De flow Y hablo De flow No te falta Que el peso Ven eso Que en cambio Momento Y de hacer Una cosa Que no ha falto Yo salvo ¿Quién es este? ¿Quién es este? El grandísimo Duki Como dije anteriormente En algún vídeo Como todos estos Grandes artistas Salieron del quinto escalón A día de hoy Son unas máquinas Yo he visto a Duki En concierto Estuve en el Bombastic De Benidorm Este año Lo vi en concierto Vi a Bizarrap también Y... Espectacular O sea Fue una locura Una locura Tiene una cara De bebé Hijo de Hijo de puta Yo tengo el asedio En serio Que este guacho Es un misterio La mitad de su camino Es en serio Con la mitad De su camino El gato Lo parto Al medio Yo tengo el instinto Guacho De mierda Vas a quedar Instinto Que camino Tu camino Dice el tinto Yo no hago su camino Porque yo soy un indistinto Hoy no hay excepción Le va a pasar lo mismo ¿Qué te pasa? Estás cagado Sabes que la segunda Que te punta Estás quebrado Al lado Tirado Buscando una salvación Pero no hay Dios Que te salve Que esta que es tu perdición Esta que es tu perdición Con mi rap Como adicción Yo te doy una lección Acá no hay reyes Gil esto es Argentina Y a los falsos reyes Los mando a la guillotina ¡Oh! Miran quien habla De salame Ratita fea Hoy te mando Directo pa'l same Por la nacional Te tengo que felicitar Nos vemos en Red Bull A no Pará No sonido el foco Porque tengo toda la destreza Que te desalta Que te doy un encanto Que sale frisa por naturaleza No tiene el campero De mi vida De mi mala esa Ya no leo el drama Después de tanta milanesa Así cancata la mierda Te saquen primero Soy el dueño de la guerra Manejo lo que quiero Porque tengo la cancarta No puede conmigo Porque este guacho se gasta Ey Quiere agitar Bienes por teca Otro que le rompe el culo Igual que Sheca Ey boludo Seguro tengo los textos Vos contás billetes Yo los amigos Que gano con esto Esa es la diferencia Ganando No se puede Díganlo a mi gerenco de puta Que me mando estos nenes Amagado como pene Porque tengo la rima Ya no te digo lo de la avalancha Queda más grande los lompas Y ahora me queda muy chica a la cancha No se cae de espera Creo en tu amor Pero no pasa si el odio te supera Ey Y ahora que te espera Me caguiste Y en el piso solo está tu calavera Ey No se va a manejar Cumpliste Te voy a demostrar Quiere dar una nalgada Dice porque su gobierno No se la pudo dar En el anterior Sin tener de Dios No quiere hacer freestyle Pero sabés De tranquilo Vengo y te evaporo Porque estos freestyle Te salen diferentes Y un perro caniche Puede mordar más Que un rodueler viejo Y sin dientes Así que sabés Es así que en el de chamucho Mi cerebro no está desarrollado Y así es el doble que el tuyo Yo voy a tener un fruto Que voy a superarte con arte Y después te destructo Así no me va a saber que va a arder Esta mina sabe que cae En el de ver Y que va a perder Que ya no tiene salvación Aunque tu novio te tire el bien O sea Con improvisación Es así Fichas Esto es el quinto escalón Cuando empezó Vale Que pensar Que mirar O sea Es que apenas era nadie Es que no era nada Fue la competición Más grande A nivel mundial De freestyle Del mundo Es que fue espectacular El quinto escalón Todo el movimiento Que organizó Fue una locura Al novio Y al medio Y al medio Y a todo Le tira la boca Bueno pues aquí ha terminado El vídeo De lo mejor de Woz En el quinto escalón Vale Espero que os haya gustado muchísimo A mi me ha encantado Lo había visto alguna vez anteriormente Pero es que tenía que traeros al canal Y quería que lo vierais Y espero que lo disfrutéis mucho Y darle mucho apoyo Porque Woz se lo merece Porque es un artista Increíble Así que con esto Me voy a despedir por hoy Para que no se haga muy largo el vídeo Como bien digo El like y la suscripción Se agradecen un montón Y esta semanita Tendremos Más contenido sobre este Así que Muchas gracias Y nos vemos mañana Chao chao